Mirá, me hacés esta pregunta y me reía porque en realidad yo decidí estudiar odontología durante todo el secundario, pensé que iba a ser odontóloga, de hecho me inscribí pero bueno, cuando tocaba arrancar me agarró una angustia, una angustia terrible, no paraba de llorar y bueno, y producto de esa situación mi mamá me envió al psicólogo y dije no, yo voy a hacer esto, voy a hacer psicología y bueno, lo que me apasionó de eso es el querer ayudar a las personas a sentirse mejor Qué buena esta anécdota que acabas de contar, uno se imagina, el comienzo de una profesión no, bueno, desde toda la secundaria soñaba con ser psicólogo nunca uno imagina tal vez que habías pasado por una situación traumática y que a raíz de eso habías querido estudiar esta profesión lo cual es realmente haber decidido a partir de la experiencia Ah, sí, seguro, y fue así, de un día para el otro y la verdad es que ahora pienso que no podría haber hecho otra cosa porque amo lo que hago Bueno, ¿en cuántos años te llevó a hacer la carrera y cuántos años hace que estás ejerciendo? Ay, ¿cuántos años hace? Ya hace bastante me recibí defendí mi tesis en el año 2004 y la carrera la hice al día, me llevó unos 5 años, 5 años y medio, por ahí Cuando elegí en la secundaria transitar este camino a lo mejor no estaba tan segura de por qué la elegía Hoy ya como profesional, sí, es algo que disfruto hacer muchísimo acompañar a los diferentes seres humanos que se acercan aquí para compartir diferentes situaciones que están atravesando sobre todo hoy en situación de pandemia una situación totalmente atípica, un panorama atípico con lo que nos encontramos no solo los profesionales sino también aquellas personas quienes consultan así que, bueno, trabajando de manera presencial para aquellos que se quieran acercar obviamente tomando todas las medidas de precaución y sino también ofreciendo la alternativa de seguir una terapia de manera online que es algo que creo que nos hemos visto empujados todos los profesionales bueno, en este momento que estamos atravesando Porque en la adolescencia tuve que recurrir a la ayuda de un psicólogo me ayudó a transitar esa estapa tan compleja en la vida de las personas y siempre me gustó ayudar a los demás entonces por eso decidí dedicarme a esto ¿Cómo es trabajar en la consulta? ¿Cómo es el abordaje? Bueno, cada persona es única al margen de lo que uno haya estudiado no se busca encasillarlo dentro de un diagnóstico sino poder verlo como un sujeto que está transitando por una problemática que necesita resolver entonces es poder brindarle las herramientas para que pueda transitar de una mejor manera esto que le está ocurriendo por esto es que justamente no son los locos los que van al psicólogo sino que son las personas que no se están sintiendo bien con ellas mismas, con otros o que no están pudiendo resolver situaciones y la idea de, bueno, la terapia que yo hago es que la persona aprenda a quererse, a respetarse a darse ese espacio que muchas veces pasamos por alto por preocuparnos más por los otros que por nosotros mismos